Saludamos a todos los que nos acompañan en el programa Institucional Pasto Transformación Productiva En esta media hora de programación Les presentaremos las principales noticias Que se han generado en las últimas horas La Alcaldía de Pasto Y el programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD Presentarán resultados del proyecto Adaptación al Cambio Climático Alcaldía de Pasto Se une a la conmemoración Del Día Internacional contra la Trata de Personas Que se cumplirá este jueves 30 de julio Secretaría de Infraestructura y Valorización Entregarán al Barrio La Minga A adoquinamiento de una de sus vías Secretaría de Agricultura En convenio con Incoder Entregose movientes e insumos Para impulsar la ganadería En el Corregimiento de Santa Bárbara Este es El informativo Pasto Transformación Productiva Este 23 de julio A las 9 de la mañana en el Corregimiento del Encano Se presentarán los resultados del proyecto Adaptación al Cambio Climático Iniciativa liderada entre la Alcaldía de Pasto Y el programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD Para lograr la sostenibilidad socioecológica Enfrentar el cambio climático Y recuperar las cuencas geográficas Entre otras acciones La Alcaldía de Pasto estableció Una alianza estratégica Con el programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD Para la implementación del proyecto Territorios Sostenibles y Adaptados La iniciativa que se implementó Con la Comunidad del Corregimiento del Encano Presentará los resultados De la primera etapa Este jueves 23 de julio En esta zona rural En el marco de estos componentes Pues el proyecto ya finalizó Se entregaron ya Todas las implementaciones a la comunidad El día de mañana Jueves a las 10 de la mañana Nos reuniremos En el colegio De la institución municipal del Encano Para presentar cuáles fueron Los resultados más importantes Se entregará importantes avances En el tema ambiental a la comunidad Pues firmamos unos acuerdos de conservación Que es algo pionero Que se firma acá en el municipio de Pasto Donde se acordó conjuntamente Con PNUD, con la Alcaldía Y con la comunidad Que viene después de la entrega De estas importantes acciones Puesto que no queremos que este proyecto Sea como ha sucedido Con varios proyectos Que se entregan Y quedan ahí Y finalizan Si no queremos la sostenibilidad Y continuidad En el Encano como sitio piloto Se enfocó en asegurar La disponibilidad de agua potable Para las comunidades del corregimiento Y sus próximas generaciones Implementando medidas de adaptación Al cambio climático Para reducir su vulnerabilidad climática Y mejorar su bienestar Y yo si quiero recalcar acá Que más allá del apoyo De la administración Que ha recibido de PNUD Y del apoyo institucional Este proyecto se debe A la comunidad A la aceptación Que la comunidad ha tenido Y al compromiso De la comunidad Frente a estos temas ambientales Que son de importancia No solamente de las entidades Sino también de ellos Se invita a la comunidad Del sector a participar Del evento Desde las 9 de la mañana En el auditorio De la institución educativa Municipal El Encano El próximo jueves 30 de julio La Alcaldía de Pasto Se unirá a la conmemoración Del Día Internacional Contra la Trata de Personas Con una marcha Por las principales calles De la ciudad El próximo jueves 30 de julio La Alcaldía de Pasto Junto a diferentes entidades Públicas, privadas Y ONGs Marcharán por las principales Calles de la ciudad Para conmemorar El Día Mundial Contra la Trata de Personas Básicamente Invitarlos a toda la comunidad A las entidades públicas Porque el próximo jueves 30 de julio A las 8 de la mañana Se va a realizar una misa En la Catedral Para la conmemoración Del Día Mundial Contra la Trata de Personas Después de la misa Realizaremos una marcha Que sale desde la plaza Desde la Iglesia de la Catedral Hasta la Plaza de Nariño Posteriormente De 10 a 12 del mediodía Realizaremos algunas actividades De prevención Contra este delito Bueno, nosotros A través de la creación Del Comité Municipal Que se realizó El 17 de febrero Del 2015 Estamos realizando Diferentes acciones En el tema de prevención Actualmente Vamos a lanzar Una campaña Masiva A nivel municipal Para combatir el flagelo Es decir Le vamos a contar A la comunidad Cuáles son las características Que buscan Estas redes transnacionales La funcionaria Dio a conocer Las causas De esta problemática social Y las líneas De atención nacional Para orientar A las víctimas De estos casos Básicamente A las víctimas De trata de personas Se caracterizan Porque están En condiciones De vulnerabilidad La pobreza El desempleo El analfabetismo La falta de oportunidades Los fenómenos De desplazamiento masivo Las políticas migratorias Restrictivas Las inequidades sociales Y económicas Que azotan No solamente El país Sino también A nivel mundial Sí Importante Comunicarse A la línea Nacional 018000522020 Donde Es operada Por el ministerio Del interior Y cuentan Con funcionarios Que están Capacitados Para atender Las posibles Casos De víctimas De trata De personas Y esto Se redirecciona Directamente Al COAD Que es el centro Operativo Antitrata De personas En donde Tienen un cuerpo Técnico Que opera Estos casos Y que Les suministran La información Pertinente A los comités Departamentales O municipales Para que nosotros Trabajemos La Secretaría De Infraestructura Y Valorización Adoquinará Cerca de 150 metros En el barrio Mercedario Con el fin De mejorar La accesibilidad Al sector Y la calidad De vida De los habitantes De la comuna 3 Continuando Con el mejoramiento De vías En la ciudad La Secretaría De Infraestructura Y Valorización Avanza En la obra Denominada Mejoramiento Con adoquín Calle 21E Entre carreras 13 y 6E Barrio Mercedario Municipio De Pasto Es un proyecto Que era de mucha necesidad En este sector Donde la comunidad No se había manifestado Que tenía el interés Y la colaboración Que ellos aportaban Para llegar A este proyecto Como les cuento Esto se va a hacer Un mejoramiento De suelo Y Posteriormente Con una capa De arena Y se realizará La instalación De los adoquines Los cuales Estarán Con unos Vortillos Los cuales Ayudarán A contener Esta obra Necesitan llegar A sus hogares Ya que encontrarán Otra vía Adecuada Para ingresar Sus vehículos Y de pronto Los vehículos De servicio Público Ya que los Pueden acercar Más A sus viviendas Tener Una mejor calidad De vida Tener una buena Vía De acceso Porque es una Peatonal Pero es casi Una vía Principal Más que todo Cuando los estudiantes Se diriquen Ahí al colegio Que tenemos Nosotros En las noches Para que Los taxis Y el transporte También tengan Facilidad De traernos Hasta acá Porque hay algunas Veces Que no nos Por difícil Acceso No nos traen Si he mirado Que las obras En este Mandato Si se han mirado Pues tenemos Que ser la comunidad Pacientes Tenemos que tener Mucha paciencia Pero a medida Que va pasando El tiempo Hemos mirado Que las obras Si se realizan De todos modos Agradecerle Que nos ha tenido En cuenta Ha tenido en cuenta A muchos Barrios Que los anteriores Gobiernos Nos han hecho A un lado Este proyecto Con una inversión De 136 millones De pesos Será entregado A la comunidad En el mes De septiembre Del presente año En un acto Especial Organizado Por la alcaldía De Pasto El mandatario Local Harold Guerrero López Entregó Reconocimientos A dos líderes De la ciudad Quienes Con su trabajo Y compromiso Han contribuido A la calidad De vida De los habitantes De sus sectores En un acto Especial Organizado Por la Secretaría De Desarrollo Comunitario Y donde asistieron Cerca de 40 líderes Y lideresas Del sector Rural y urbano De la ciudad El alcalde Harold Guerrero López Hizo un reconocimiento A los ediles Jorge Suárez De la Comuna 8 Y Lucio Mora De la Comuna 6 Los dos Dejaron en lo más alto El nombre de la ciudad En el IX Congreso Nacional de Ediles Y Edilesas De Colombia Que se desarrolló En Neiva Jorge Suárez Ocupa hoy El cargo De presidente De dicha organización Y Lucio Mora Es el fiscal Nacional Hechos sin precedentes En la historia De la dirigencia Comunitaria De Pasto Luego de recibir El reconocimiento De manos del mandatario Local El edil Jorge Suárez Agradeció este gesto De igual forma Lucio Mora Agradeció el apoyo Brindado por la alcaldía De Pasto Para asistir Al IX Congreso Nacional de Ediles Durante el encuentro El mandatario de Pasto Reconoció el apoyo Del gobierno nacional Y los proyectos Que se esperan ejecutar Antes de terminar Su administración A nivel nacional Está garantizando Por ejemplo Los recursos Para los planes parciales Del municipio de Pasto Para el sistema Estratégico De transporte Lo que estaría Haciendo falta Para la continuidad De este proyecto Y pues nos vamos Muy satisfechos Porque son proyectos No solamente regionales Sino que le van a permitir A nuestro municipio Ser un eje central De ellos Nos vamos con unos mensajes Institucionales Y ya volvemos Con más información Los perros Son muy especiales Y en algunos casos Su manejo Debe ser igual Si tienes un perro De manejo especial Responsabilízate Tomando las medidas Necesarias Para mantener La integridad De los demás El bienestar Del animal Y la salubridad Pública Piénsalo La responsabilidad Es tuya Con bozal Y collar Lo puedes pasear Un mensaje De la Alcaldía De Pasto Cambio cultural Transformación productiva Conoce Reduce Y parate Ante los desastres Para tu vida Preservar Estos consejos Debes escuchar El clima puede cambiar En cualquier momento Por eso Prepárate Ante lluvias inesperadas No tapones O desvíes Causes de agua Revisa los niveles De ríos o quebradas Ubicados cerca De tu vivienda E informa a las autoridades En caso de aumento En su cauce Aquí no corremos riesgos Un mensaje De la Dirección de Gestión Del Riesgo de Desastres Y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto Si tiene comparendos Por infracciones de tránsito Y aún no ha cancelado Ahora tiene la oportunidad De ponerse al día Aprovechando la amnistía Del 100% En descuento En interés por mora Recuerde que también Puede realizar acuerdos De pago Para cancelar el capital O el valor De su comparendo Al caminar O conducir Calma ¡Suscríbete al canal! Pasto vive, se siente y se transforma. La empresa alumbrado público de Pasto Cepal S.A. continúa trabajando en el proyecto de expansión y mejoramiento del alumbrado público en el municipio. Barrios, comunas y corregimientos tendrán mejor iluminación, más seguridad y bienestar. Su colaboración es muy valiosa para nosotros. Infórmenos sobre los daños en la red de alumbrado público al teléfono 731-0181 o en nuestra página web www.cepal.gov.co. Cepal, la empresa que ilumina el desarrollo de la ciudad. En el mes de septiembre, la Secretaría de Infraestructura y Valorización entregará al barrio La Minga el adoquinamiento de cerca de 100 metros de una de sus vías, proyecto que beneficiará a más de 2.400 habitantes. Las obras continúan por parte de la Secretaría de Infraestructura y Valorización. Tal es el caso del proyecto llamado Mejoramiento con la Doquin Vía entre Manzanas 21 y Cancha Barrio La Minga. Es un adoquinamiento que son cerca de 108 millones que vamos a invertir. Son más de 100 metros que vamos a adoquinar. Esto con el fin de mejorar la transitabilidad, la movilidad de todo este sector. Ellos utilizan todos esos espacios. También aquí podemos interconectar el espacio de la vía con las áreas deportivas y recreativas. Vamos a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de esas cuadras, en donde ya no van a tener el polvo en los meses, días de verano, no van a tener el barro en la temporada de invierno. Lo que hace es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Este sector, como les decía, es la interconexión entre la vía y el escenario deportivo y recreativo. Es un tramo que va a beneficiar, lo va a utilizar y además es de interconexión entre otras carreras que es lo que vamos a generar una mejor movilidad de toda esa parte de la Minga y sobre todo mejorar la calidad de vida. Este proyecto, con una inversión de 108 millones de pesos y que tiene como plazo de ejecución tres meses, será entregado a la comunidad a mediados del mes de septiembre del presente año. Con el apoyo de la Asociación Colombiana de Porcicultores, la Escuela de Artes y Oficios adelantó una capacitación con personal especializado al grupo de aprendices de la línea empresarial de gastronomía. En paso a transformación productiva nos hemos dirigido a la Escuela de Artes y Oficios, donde en ese momento se desarrolla una capacitación a las aprendices por parte de la Asociación Nacional de Porcicultura en la preparación de carne de cerdo. En ese momento nos va a adelantar más detalles su directora Edith Burgos. Señora directora, bienvenida a Paso de Transformación Productiva. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, en esta mañana se está capacitando a través de la Asociación Colombiana de Porcicultura y hay que aprovechar para agradecer también a la asociación, sobre todo a Wilson Benavides que nos hizo el contacto para que vengan desde la ciudad de Cali a capacitar a nuestras aprendices de la Escuela de Artes y Oficios. Bueno, eso es, digamos, cómo se puede, esa clase de capacitación, cómo se la viene desarrollando y cómo pues la reciben los estudiantes. Bueno, la capacitación la recibimos con mucha satisfacción porque nosotros sí que nos hace falta de que nos quiten ese mito de que la carne de cerdo es dañina. No, entonces ellos han venido y ya están por toda nuestra Colombia dando a conocer que la carne es sobre todo beneficiosa y nuestro chef Felipe Escobar viene a explicarles que es de la ciudad de Cali la preparación de las distintas formas de la cocción en la carne. La asociación, y hay que agradecer también a la Asociación Colombiana de Porcicultores porque ellos trajeron los insumos que son los ingredientes con los que están preparando nuestras madres cabezas de familia. Perfecto, le agradecemos muchísimo a la directora de la Escuela de Artes y Oficios y precisamente pues aquí nos acompaña el chef Felipe Escobar. Puedes cuéntanos un poco, chef, acerca de esa capacitación, cómo, digamos, ustedes desarrollan con los estudiantes, con los aprendices de aquí, de la Escuela de Artes y Oficios. Bueno, generalmente nosotros manejamos diferentes formatos, cuando estamos con estudiantes manejamos lo que se llama Club Gourmet de la Carne de Cerdo y la idea es hacer una clase donde vamos a trabajar solamente con el fomento de la carne de cerdo, vamos a manejar diferentes cohortes, diferentes métodos de co-opción donde la gente puede darse cuenta que la carne de cerdo es para todos los días. Entonces la idea es que sepan cómo es el esplendio, dónde se debe comprar la carne, cómo se puede manejar, cómo se debe conservar y lo principal es cómo lo puede hacer en casa. Bueno, y aquí en Pasto, digamos, ustedes las enseñanzas que ustedes traen, cómo es un poco acerca, digamos, de esta gastronomía capastusa con la preparación de esa carne y con la que ustedes conocen. Bueno, generalmente hemos tratado de fusionar, hemos tratado de fusionar mucho, con asopados, con carne de cerdo, con verduras, pero la idea es en sí que manejamos una cocina de la cual todo el mundo puede hablar. Entonces hablamos de una cocina en la cual en cualquier parte de Colombia y del mundo podemos hacer con carne de cerdo y no nos enredamos ni vamos enfocados como tal solamente a un tema, sino que tratamos de que sea carne de cerdo en cocina de un idioma para todo el mundo. Perfecto, muchísimas gracias, chef. Le agradecemos mucho y también estamos con una estudiante, una aprendiz, ella es Nancy Terrapos, pero Nancy cuéntanos acerca, digamos, de esta capacitación que le ha aparecido y cómo le va a servir en su curso en esta línea de gastronomía. Gracias, buenos días. Me pareció, le doy la bienvenida a Gastronomía, le doy la bienvenida a los que nos mandaron de Cali y no, me parece muy bien porque hemos adquirido un conocimiento y estamos muy contentos que vengan a visitarnos para acá y muchas gracias por venir y a ustedes también por estar aquí con nosotros y muchas gracias a la alcaldía también que nos prestan y bueno, en cuanto a la comida, ¿qué es lo importante que tú has aprendido de este chef el día de hoy aquí? Estamos aprendiendo cómo manejar la carne de cerdo, que me parece muy bien porque como la profesora mismo dijo, tenemos mitos de que es como que nos hace daño y todo, pero pues ya hemos adquirido conocimientos con la señorita que nos ha explicado y el chef que nos está explicando y me parece muy bien y estamos contentos de que estén aquí y muchas gracias por venir. Perfecto, muchísimas gracias, Nancy. A usted, que estén muy bien. Bueno, pues con esta importante noticia acerca de la gastronomía que se desarrolla con las estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios, despedimos esta nota positiva. Siga usted, Sandra, con más noticias en Pasta Transformación Productiva. La Secretaría de Agricultura, en convenio con el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER, entregóse movientes, materiales e insumos para impulsar la ganadería en el corregimiento de Santa Bárbara. En el marco del Acuerdo de Voluntades entre el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, Territorial Nariño y la Alcaldía de Pasto, se realiza la implementación de proyectos de desarrollo rural IPDR, que beneficia en esta oportunidad a 60 familias campesinas de los corregimientos de Santa Bárbara, El Socorro y Catambuco, a las cuales se les entregó semovientes, concentrado, fertilizantes, guadañas y kits para ordeño. Alcaldía municipal, con el INCODER, firmamos un convenio dentro del proyecto denominado IPDR, Implementación de Proyectos de Desarrollo Rural, en el cual se focalizó un grupo de personas, en este caso 60 personas, y previa estudio técnico, se le entrega unos insumos y materiales para fortalecer la parte de ganadería. En este caso se entregaron 170 vacas lecheras, se entregaron concentrados, fertilizantes, guadañas, kit para ordeño. La idea es que ellos incrementen no solo su productividad, sino mejoren la calidad de la leche que están ofertando. Agresar de antemano a la deferencia que tuvo el INCODER, en cabeza del doctor Eduardo Chamorro, para tenernos en cuenta a la Secretaría de Agricultura del municipio de Pasto, que creo fuimos el municipio más beneficiarios, logramos fortalecer y que hoy por hoy continuaremos con la asistencia técnica por parte del equipo técnico de profesionales de la Secretaría de Agricultura. El profesional especializado del INCODER, Gustavo Vela, manifestó que este proyecto productivo, por valor de 739.124.800 millones de pesos, impulsa el mejoramiento de la actividad ganadera de leche con la compra de 120 novillas de vientre, mejoramiento de praderas con pastos mejorados e implementación de prácticas agrícolas sostenibles y amigables con los recursos naturales. En el corregimiento de Morazurco se llevó a cabo la tercera caravana de Cultura Ciudadana y Feria Agrocomercial. La jornada fue organizada por las Secretarías de Cultura y Agricultura. La Alcaldía de Pasto llevó a cabo la tercera caravana agrocomercial y de Cultura Ciudadana en el corregimiento de Morazurco, iniciativa que pretende premiar y llevar mensajes ejemplares de cómo ser buen ciudadano, además de impulsar los productos agrícolas e incentivar el turismo por medio de la gastronomía. Estamos aquí desarrollando este programa, esta campaña, es la tercera caravana que hacemos y hemos entregado obsequios a la comunidad después de que nos han contestado algunas preguntas referentes a las entidades que traen los obsequios. Está muy bonito, muy bien organizado, se lució la Alcaldía con este evento porque hay variedad de platos típicos, artesanías, también hay plantas ornamentales, todo lo que viene de la plaza, muy fresco, muy bueno. Nos sentimos complacidos con la invitación que nos ha venido formulando la Secretaría de Agricultura Municipal en la participación de estos eventos y dar a conocer nuestros productos, para conocer nuestro corregimiento en la mejor forma y estos son los espacios adecuados para darse a conocer. Durante el evento, el Secretario de Agricultura, Luis Efraín Delgado, manifestó que el propósito de esta feria es minimizar la cadena de intermediación, facilitando a los agricultores la posibilidad de poder comercializar los productos que siembran con la gente que los compra directamente. Este es el pico y placa para el 23 de julio. Restricción vehicular, jueves 23 de julio. Placas terminadas en los dígitos 8 y 9. Con esta importante información de la administración local, nos despedimos de ustedes en el informativo Paso Transformación Productiva. Usted puede ampliar estas y otras noticias a través de las redes sociales, donde nos pueden encontrar en Facebook y Twitter y en la página web www.pasto.gov.co. Le recordamos que este sábado 25 y domingo 26 de julio se desarrollará una nueva jornada de convivencia, acceso a la justicia y seguridad ciudadana en el corregimiento de San Fernando con la participación de entidades locales e institutos descentralizados. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.